La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Esto es Granada en Juego, les hablamos desde Radio Marca Granada y Radio Futura y hasta las 4 con toda la actualidad del deporte a nivel provincial. La plantilla del Granada Club de Fútbol, saben que desde ayer ya está preparando el próximo compromiso en casa ante el conjunto del Villarreal. Partido que se nos va la próxima semana, cerrará la jornada undécima en la Liga eSport a las 9 de la noche en el Estadio de los Cármenes. Un Granada que se encuentra en una delicada situación, después de haber sumado 3 empates, perdió en el Sadar ante Osasuna. Siguen puestos de descenso y nuevamente las sensaciones no son nada positivas. Eso sí, hoy les contamos en Granada en Juego que André Ferreira es el décimo portero de la Liga con más paradas. El meta rojo y blanco con 28 paradas está en el top 10 de los mejores cancerveros de la competición. Además, también les contaremos que el Granada es uno de los equipos que más faltas recibe. En concreto, está en el top 3 de los equipos de la Liga que más faltas recibe. El Granada ya sabe cuándo va a visitar Mendizorroza para enfrentarse al Alavés. Será el viernes 24 de noviembre, décimo cuarta jornada de Liga. Y se han denunciado insultos hacia Son Beisman, el jugador del Granada Club de Fútbol, en el transcurso del último partido jugado por el Granada ante Osasuna. Los cánticos procedentes de la grada osasunista Indar Gorri han sido denunciados por el colectivo Movimiento contra la Intolerancia. También otro apunte dentro de la actualidad en el Granada Club de Fútbol y es que su portero, Frank Árbol, ha sido convocado para el Mundial Sub-17. Ha sido citado por la selección española para la cita de Indonesia desde el 10 de noviembre y hasta el 2 de diciembre. Un Frank Árbol que, recordemos, hizo la pretemporada con la primera plantilla del Granada Club de Fútbol y que de vez en cuando también asoma por los entrenamientos del primer equipo. Además de esto, hoy tendremos nuestro tiempo de opinión con Javier Capilla y con Francisco Carmona. Hablaremos de la primera red, de la tercera red, con entrevista hoy a Sergio Gómez, presidente de la Unión Deportiva Maracena. El equipo maracenero consiguió una importante victoria el pasado fin de semana. Está en una zona cómoda, en una zona tranquila de la tabla clasificatoria. Daremos una vuelta por la división de honor y hablaremos de la primera andaluza y de esta jornada que nos trajo cambio de líder. Ahora es el Santa Fe el que reina en la categoría después de desbancar del trono al Celtic de Pulianas. Y charlaremos con Javier Vilaseca, que es el nuevo entrenador del Vandalia de Peligros, tras el cese de Óscar Gómez. Y también les comentaremos que Alberto Chacón se ha incorporado al cuerpo técnico del Cullar Vega. Alejandra Jiménez, la entrenadora, está atravesando una delicada situación a nivel familiar y por el momento no puede ponerse al frente del equipo y será Alberto Chacón el que hasta su vuelta esté dirigiendo la nave del conjunto Cullero. Más asuntos. Carlos Rodríguez renueva con Ineos hasta 2027. Estamos hablando de ciclismo. El granadino Pedro Capilla se alza campeón del circuito Albatros 2023 de Golf. Atarfe se estrenará este año en el Rally Ciudad de Granada. Y en baloncesto el Covilán Granada brilla en 10 apartados estadísticos de la Liga ACB. Los rojinegros destacan en puntos, en rebotes y también en asistencias. Son los asuntos que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Ahora nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología a conocer cómo viene el tiempo en estas próximas horas. Marta Larcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Granada tendremos cielo con intervalos nubosos, con temperaturas en ascenso alcanzando los 23 grados de máxima. En Loja 22 en Granada, Albolote y Maracena 20 en Padul y Alfa Caro 19 en Cullar. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas subirán alcanzando los 23 grados en Granada y Loja 22 en Albolote y Maracena 21 en Padul y Cullar o 20 en Alfa Caro. El viento será del oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Olisán, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisán ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en Edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20. Olisán, más de 25 años en el sector nos avalan. Almapul, ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul, profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web almapul.es.es Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0. Su Ford en polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena Albolote junto parada Metro Juncaril. Más info en MercuryMotor.es. Formación profesional y técnicos deportivos Yundenia. ¿Quieres ser profesor de autoescuela o profesor de educación vial en ayuntamientos, institutos, etcétera? Realiza con nosotros el técnico superior de movilidad segura y sostenible. O el técnico superior de acondicionamiento físico. Rápida incorporación laboral. Para más información, yundenia.com. Además, si te inscribes en uno de nuestros cursos, tendrás totalmente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 especialidades. Fútbol, montaña, hípica yundenia.com. Haz de tu pasión tu profesión. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios, tu maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan, en el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi, maritoñi, tu dulce alimento. ¿Tiene que tramitar una herencia, asesoramiento para un divorcio, ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer, mala gestión en su comunidad, algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958-4124-41 y en abadís.es. En Tarambana Plaza somos especiales, porque tú lo eres. Te ofrecemos la mejor cocina fusión, la mejor música, ambientazo, alegría y buen rollito. Tenemos actuaciones en directo, así que síguenos en redes sociales y enténate de todo. Teléfono de reservas, 663-033-766. Estamos en la Tarfe, Paseo de Santa Ana, Tarambana Plaza. Tu punto de disfrute somos nosotros. Ya tienes toda la información de Granada, a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com De norte a sur, y de este a oeste. Granadaesnoticia.com Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Comenzamos, y lo hacemos hablando de la actualidad en el Granada Club de Fútbol, a las 3 de la tarde y 9 minutos, desde Radio Marca Granada y Radio Futura. Les decíamos en la introducción que la plantilla, desde ayer, ya está preparando el próximo duelo, que se nos va la otra semana. Es un partido a larga distancia, porque va a cerrar, fíjese, si el Granada abrió la pasada jornada y jugó el viernes a las 9 de la noche, esta próxima va a cerrar, en la undécima jornada del campeonato liguero, va a cerrar la misma, jugando ante el Villarreal en el Nuevo Los Cármenes, a las 9 de la noche. Tiene 5 bajas seguras. El técnico Paco López. Están sancionados Lucas Bollé y Gumbau. El primero fue expulsado con roja directa en el partido en el Sadar y Gumbau vio la quinta cartulina amarilla. Pero es que, además, está lesionado Vallejo, Miguel Rubio y Raúl Fernández, que, aunque entrena con el grupo, no puede hacer ejercicios todavía con las manos, ya que se recupera de esa fractura en un dedo de la mano izquierda. Por tanto, son 5 ausencias que va a tener seguras el técnico valenciano para recibir al conjunto del Villarreal. Se juega mucho el Granada en ese partido, porque lleva una muy mala trayectoria. Solo una victoria en Liga. Es cierto que sumó 3 empates de forma consecutiva, pero la derrota en el Sadar ante Osasuna ha vuelto a dejar a las claras que al equipo le hacen falta cosas y, sobre todo, defender mucho mejor. Darío Guerrero, redacción de GranadaJuego.com. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Porque esa sangría que tiene el Granada Club de Fútbol atrás, esa hemorragia que está sufriendo el equipo, tiene que taponarla como sea el técnico Paco López y suponemos que, de cara al próximo partido, centrará todos sus esfuerzos, además de intentar hacerle daño al Villarreal, de salvaguardar su portería y de que André Ferreira no siga encajando tantos goles. Efectivamente, tiene tiempo para hacerlo. Como tú bien comentabas antes, el Granada jugará el próximo lunes, es decir, cerrará la próxima jornada de Liga, por lo que tiene tiempo para preparar todavía ese partido. Aunque cierto es que con las bajas de Jesús Vallejo y de Miguel Rubio, que no estarán para ese partido, dos piezas que en momentos claves de la temporada, en lo poco que llevamos, han sido fundamentales. Así que tiene que prepararlo muy bien Paco López e incidir mucho en el trabajo defensivo para evitar que Granada siga encajando una media de dos goles y medio por partido, que en primera división, intentando lograr la permanencia, es algo que no se puede permitir. Recordemos que esa sangría está haciendo que el equipo no salga de puestos de descenso, pese a que es un conjunto que marca goles. Ha hecho hasta 15, ¿no? Es uno de los equipos, pese a estar abajo, que más realiza. Y además también, ayer publicabas, Darío, en Granada en Juego.com, que es el tercer equipo que más faltas recibe. Efectivamente. Para ser un equipo que está abajo, luchando por la permanencia, es el tercer equipo de la Liga que más faltas recibe. Creo recordar que eran 151 las faltas que Granada ha recibido durante esta temporada. Y en parte es normal. Al final tiene a uno de los jugadores que más revuelos están causando en España en estos últimos días, como es Brian Zaragoza, que se ha dado a desvelar al mundo y que sobre él se han cometido nada más y nada menos que 35 faltas. Tiene también futbolistas como Lucas Boyer, que aporta mucho en ataque. Entonces, claro, este dato te da a relucir un poco la intensidad ofensiva y el desplieo ofensivo que tiene el Granada, pese a que atrase a un drama y tenga que mejorar mucho más. Sí, en concreto, 144 faltas recibidas y ha hecho 133. Es decir, que el Granada recibe más faltas de las que comete. Y hoy publica la compañera Ana Isabel García que Andrés Ferreira es el décimo portero de la Liga con más paradas. Ha hecho 28 paradas. Está en el top 10 de los mejores cancerberos de la competición, pese a ser uno de los equipos, Darío, más goleados. Pues sí, la verdad que está salvando bastante a Andrés Ferreira, pese a que el Granada encaja goles y está perdiendo partidos. O sea que, la verdad, buen dato y esperemos que siga así porque al final un buen ataque se construye desde una gran defensa y el objetivo de este Granada es empezar a acumular portería a cero y tener estos datos referencias donde ves a tu portero, Andrés Ferreira, entre los 10 guardametas que más paradas acometen, pues bueno, siempre es positivo y a raíz de ahí el Granada tiene que destruir, mejorar su defensa y seguir acompañando estas cosas para que al final las situaciones y sobre todo la clasificación en Liga vaya mejor. Sí, ha encajado el portugués que ha sido titular en 7 de los 10 partidos, sabemos que en 3 de ellos estuvo Raúl Fernández, ha encajado 14 goles el cancerbero natural de Vilanova de Gaya, Andrés Ferreira. Y se denuncian cánticos contra Sean Beisman por parte de la Granada osasunista Inder Gorri. Sí, cánticos que se escucharon justo antes del comienzo del partido. Recordemos que Sean Beisman no viajó para ese encuentro entre Osasuna y Granada el pasado viernes por recomendación de las autoridades debido a que en redes sociales se difamaron ciertos mensajes contra el futbolista en los que se le amenazaba incluso de muerte. Y en el partido, durante el transcurso del partido y previo a iniciar a ello, dicha grada mostró una bandera en favor de Palestina y cantó Weiman Muerte y Aupa Palestina y Inder Gorri Palestina. O sea que denunciaron esos cánticos y desde desde la Fiscalía que se ha pedido que por favor se investiguen y en caso de de ser necesario o de haber indicios que lleven ante la Fiscalía de delitos de odio. Sí, y además bueno, si a Granada le sancionan por los gritos contra Barcelona en el último partido en casa pues a Osasuna tendrán que sancionarlo también, ¿no? Después de de esos cánticos en contra del jugador del Granada que fíjate que no llegó ni siquiera a viajar con la expedición rojilanca. Por último, Darío, ya se sabe, ¿no? Cuando el Granada va a visitar Mendizorroza para medirse a la vez de Samu. Sí, será otro nuevo viernes nueve de la noche en Mendizorroza partido que bueno, la afición de Granada al final va a estar bastante expectante debido a cómo se produjo esa salida de Samu Morodión rumbo al Atlético que finalmente luego terminó cedido en el en el Alavés va a ser un partido donde ambos equipos dos rivales directos ambos necesitan sumar de tres como digo será el viernes 23 de noviembre 9 de la noche el día en el que el Granada visite Mendizorroza para medirse al Alavés veremos si continúa por ese entonces Paco López en el banquillo si el Granada ha mejorado su situación clasificatoria esperemos que sí y como te comento un duelo que desde luego va a ser muy importante para los intereses de ambos equipos en la lucha por la permanencia. A ver si enderezamos rumbo antes gracias Darío a ti Javier un abrazo hasta luego abrimos tiempo de opinión Javier Capilla buenas tardes hola buenas tardes Javi bueno Capi el otro día ante Osasuna el Granada Club de Fútbol no ofreció esa mejoría que estamos viendo en los últimos encuentros bueno la verdad la verdad es que un poco un poco desagerado me preocupa bastante que el nivel que estamos ofreciendo tenemos unos centrales que seguramente son muy buenas personas y un portero también que también seguro que es un excelente chaval pero esto es fútbol de competición o sea aquí aquí no se puede ser tan blandito es que es que no meten un gol con Mirando no puede ser no puede ser tenemos que solucionar el agujero que tenemos ahí pero vamos pero con urgencia porque porque cualquier equipo nos mete uno nos mete dos sin ningún tipo de de opción ellos sin embargo el soportero paró las dos o tres que tenía que parar y se llevaron los puntos es que no no puede ser o sea esto es competición esto la primera división tiene un nivel y gente que no de ese nivel pues pues hay que intentar que que juegue lo menos posible o que o reemplazarla por gente que dé la talla si desde luego a quien le cuentes que en diez partidos has encajado veinticinco goles es que la media es de dos y medio es tremendo no puedes aspirar a mucho con con ese con ese agujero que tienes atrás Capi no no ya te digo a mí me preocupa porque bueno al principio dice están asentados están bueno haciendo esa categoría pero es que no es que no puede ser es que no puede ser que nos meten los goles nos los metemos nosotros prácticamente es que nos defendemos no hay intensidad no ganamos los duelos nos sobrepasan con una facilidad como si fuéramos mantequilla y de verdad es que no es por personalizar yo creo que el portero no sé hay un mínimo o sea entiendo que no haga súper parada pero es que cada vez que no tiene gol es que no puede ser es que el portero de ellos sin ser bufón tuvo otra y las paró y es que es que es que es que es lo básico vaya o sea no sé me parece ya te digo me parece que son muy muy frágiles en el centro de la defensa y en la portería espera que tengo por aquí al amigo Francisco Carmona Curro buenas tardes buenas tardes Javier que estamos muy preocupados y creo que es generalizado ¿no? todos los aficionados lo tienen que estar porque el Granada con muy poquito que le hacen le hacen gol pues sí es algo que no que no se termina de solucionar por unas causas o por otras siempre pues estamos ahí recibiendo goles además en minutos en los que bueno por ejemplo pues en el primero en unos minutos en los que sabes que en ese campo de Pamplona lo que tienes que hacer es aguantar la embestida de los primeros 15 20 minutos cuando juega afuera y la verdad es que para mi gusto el equipo no salió mal como encaró el partido yo creo que lo encaró con personalidad incluso dominando en cierta manera el balón hacia los partidos en los que contra los Asuna en su campo en los que yo creo que menos agobiados hemos estado con respecto a otras temporadas que sabemos que son equipos el Bilbao y los Asuna que salen en su campo ahí con la presión y demás sin embargo lo que decís a los 10 minutos y cometemos un error cuando no lo cometen los centrales lo cometen el lateral o lo cometen centro del campo y bueno y no hacen un gol con facilidad que lo que supone que ya tengamos que remar contra corriente y entonces pues así es complicado si luego se juntan pues cosas que yo estoy oyendo hablar poco del árbitro pero a mí me yo salí muy cabreado yo salí muy cabreado porque yo creo que si a Budimir no le saca tarjeta roja es la primera entrada que le hace Álvaro Villar que lo he oído poco a la altura de la tira cuando está en el suelo y el VAR no lo llama no lo tiene que llamar con Lucas Boyer desde mi punto de vista y luego sin embargo en la última entrada que nos lesionan a un jugador pues no le sacan ni tarjeta amarilla entonces bueno a perro flaco todos son pulgas como digo si a eso le unes el arbitraje y luego le unes que en ataque pues tampoco estamos últimamente muy muy bollantes pues claro es una situación preocupante porque es que te vas metiendo en una dinámica negativa llevamos partidos con ciertas buenas sensaciones en partidos anteriores con el Barcelona tuvimos buenas sensaciones con el Almería fuimos capaces una primera parte regular pero luego fuimos capaces de reacciones incluso en este partido para mí el equipo empezó con buenas sensaciones pero claro no se vive de sensaciones únicamente no se vive tenemos que empezar a sumar de tres en tres porque si no nos vamos a ver en una situación preocupante y si encima lo que te comentaba del perro flaco si encima tenemos bajas por sanciones y bajas por lesión pues apaga y vámonos entonces vamos a ver si nos cambia un poco la suerte en todos los sentidos y si afianzamos lo que decir de la defensa de no recibir tantos goles y podemos a partir del lunes empezar a cambiar la dinámica un poco Sí hombre Capi tú que eres entrenador a mí me parece muy bien que Paco López optara por jugar con línea B5 le funcionó el día del Barcelona aunque dijo Paco López el técnico que él salió con cuatro pero al marcar baralla pronto hundió a Álvaro Carreras para que se incorporara a la defensa y jugar con dos carrileros e incorporó a Carlos Neva como tercer central digo que a mí me parece me parece muy bien vuelve a repetir en el campo de Osasuna aunque Álvaro Carreras es cierto sale como jugador en el centro del campo aunque luego va aculando eso hace que Neva que no es central tenga que hacer funciones de central a ver si juegas con tres centrales pon tres centrales porque por ejemplo no juega Torrente que ha desaparecido de las alineaciones en los últimos tres partidos Capi pues sí mi Álvaro es interior mi extremo es lateral mi Neva es central donde más problemas estamos teniendo en el centro de la defensa y hacemos además experimentos y sobre todo contra Osasuna el tema de tres centrales yo no sé yo no lo veía es un partido totalmente diferente al del fútbol que Barcelona entonces no sé qué pensamiento ha tenido el entrenador qué problemas puede haber tenido para confeccionar determinada determinado esquema de juego que tendría pensado pero lo cierto es que donde menos se debe experimentar y donde menos se debe hacer pruebas es donde peor está es lo que tú dices si tenemos centrales en el banquillo en este caso Torrente que creo que si no es el mejor que tenemos pues seguramente de los dos mejores pues tiene que jugar si está lesionado pues si está para entrar a la convocatoria está para jugar si no está para entrar a la convocatoria o sea si no está para jugar no entra a la convocatoria no creo que te lleve a un futbolista a Pamplona que no pueda jugar para darle un viaje para hacerle kilómetro al cuerpo no lo entiendo entonces es lo que tú dices no entiendo por qué no juego a él y aparte ya te digo yo el tema de los cinco defensas en este partido que era totalmente diferente al que jugamos con el Barça porque al revés o sea es una está más cómodo dándote la pelota intentando robarte y acabar rápido en transición que por supuesto tener la pelota y dominar el partido que para nada es su fútbol y que aparte a ellos no les interesa les interesa que tú cometas errores como al final estamos haciendo todos los partidos y penalizarlos lo más rápido posible ¿Tú qué opinas del tema de la defensa de Carlos Neva como central? ¿Curro? Pues que ya os lo he dicho otra vez que a mí lo de la defensa de cinco no me gusta lo de la defensa de tres centrales no me gusta ni me gustaban anteriores temporadas contra los entrenadores ni me gustan estas excepto casos lo hablábamos el otro día casos como si te enfrentas contra un Barcelona que te suben mucho las bandas y demás y quieres tener estar un poco más arropadito ahí pues vale te puede valer pero yo normalmente pienso que debemos de jugar con una defensa de cuatro que luego quiere como se dice ahora tener al equipo un poco más en bloque bajo pues lo tiene un poco más en bloque bajo pero este tipo de cosas lo que hacen es que el uno por el otro la casa sin barrera en muchas ocasiones entonces yo pienso que deberíamos de jugar con defensa de cuatro y sobre todo los jugadores tienen que jugar en su posición y yo no sé si es porque él también ve que los laterales no están tampoco muy en forma porque yo llevo percibiendo desde el principio de temporada que Carlos Neva no tiene el ritmo de otras temporadas de subir de centrar y demás e incluso bueno no sé no sé si es por eso porque pero bueno estoy de acuerdo con vosotros en que para mí el mejor central que hay en la plantilla para mí es torrente y es que tiene que y además un jugador franquicia en ese sentido un jugador que ha salido de la cantera que antes de tener la mala suerte de lesionarse estaba dando un gran rendimiento en primera todos consideramos que era nuestro mejor central y hay que recuperarlo cuanto antes y como no lo recupera es no poniéndolo yo creo que ese es nuestro mejor central junto con Miguel Rubio desde mi punto de vista yo Vallejo yo no es santo de mi devoción porque hasta ahora a mí no me ha demostrado nada en el Granada y las veces que ha salido el pobre o ha tenido mala suerte o sale retratado en muchas jugadas de infortunio y Nacimiquel pues el otro día mismo no fue un mal central en segunda pero el otro día en los tres goles cuando hablo de los tres goles hablo incluso del gol anulado está él sale él en la foto no en las tres jugadas entonces pues y encima se no ha lesionado Miguel Rubio pues fíjate y yo creo que hay que recuperar a Torrente cuanto antes intentar formar la dupla cuando se recupere con Miguel Rubio y sobre todo empezar a utilizar que quizá a lo mejor eso también no está pasando factura esto de ahora con cinco centrales ahora salimos con cuatro ahora este lo pongo de interior ahora yo creo que tenemos que intentar afianzar un poco al equipo que el equipo no dé bandazos porque al final yo creo que a los jugadores eso también les afecta deben de conseguir un esquema tener un claro un esquema de juego tener claro a lo que se juega y tener un estilo propio eso de que ahora Melendo tres partidos titular y ahora desaparece de la alineación ahora entra el otro ahora no sé yo creo que que está bien que se hagan experimentos de vez en cuando pero es que ya llevamos ya un tercio de la liga y sobre todo en la situación en la que estamos no vamos para mí no casa yo creo que que debemos de afianzar un once inicial tener enganchados los jugadores y un sistema y no ir bandeando en función de a veces te tienes que adaptar al rival como en el caso del Barcelona pero hablamos de casos muy puntuales en el resto de partidos tienes tú que imprimir tu sello tu carácter y tu estilo porque si no al final yo creo que los jugadores se quieren yo no es por jugar a ser entrenador que evidentemente no lo soy ni quiero pero ya lo hablábamos en la tertulia Capi que por ejemplo quizá no era el día más oportuno para colocar en el centro del campo a Melendo y a Gonzalo Villar junto a Gumbao quizá habría que haberle metido más músculo con jugadores como Petrovic o Sergio Ruiz que es lo que a mí me está dando la sensación desde mi punto de vista de entrenador creo que estamos intentando jugar a un fútbol que no sé si creo que es el que más nos conviene creo que jugadores de muy muy alto nivel tenemos cuatro o cinco los demás son jugadores de equipo de briega de cumplir y creo que estamos intentando no sé será porque venimos de unos años esplendorosos en la anterior época de querer jugar Europa otra vez o no sé y queremos hacer un fútbol de los cinco o seis primeros de la clasificación y no nos damos cuenta que vamos a estar entre los seis últimos sí o sí entonces esperemos estar entre los tres que nos bajen pero vamos a estar entre los seis últimos seguro si no lo asumimos ya a 25 de octubre vamos a pasar muchos problemas entonces vamos a competir vamos a hacer un fútbol que nos convenga que sí que soy el primero que me gusta el fútbol de posición de atacar de jugar en campo contrario de tener la pelota de ser protagonista de todo eso que venden y los que los que tienen a Bernardo Silva a Pedri a Ellingham pero nosotros tenemos lo que tenemos entonces si tenemos tres buenos que están de medio campo para arriba pues hay que ponerlos ahí y los demás que estemos detrás del balón vamos no sé no quiero ser rudimentario creo que soy un entrador del siglo XXI no soy de los de darle vuelta al campo y jugar un partidillo pero también te digo experimentos con gaseosa si tenemos un equipo corto tenemos que competir lo primero y tenemos que saber a lo que tenemos que jugar y sabemos que todas las disputas que haya de balón de un jugador de Granada con un jugador de otro equipo nos las tenemos que llevar o por lo menos el 95% si empezamos con las posturitas con el vamos a tenerla y con el tal pues nos meterán todos los errores que nos están metiendo por errores y por falta de contundencia defensiva y seremos seremos pues el último y penúltimo de toda la temporada siento así de crudo pero es lo que me sale entonces creo que estamos jugando a un fútbol que no sé si es el que nos conviene o el que nos va a llevar a salvarnos yo si tuviera que apostar creo que con este fútbol no nos vamos a salvar con el equipo que tenemos ahora si me dices que tenemos a Martins a Siqueira y empezamos a juntar todos los de las mejores épocas que hemos tenido y los ponemos todos juntos entonces lo vamos a jugar pero hasta cuando jugamos en Europa jugamos compitiendo no jugamos haciendo un fútbol fantástico jugamos mordiendo compitiendo siendo los más sólidos del mundo y a partir de ahí pues lucha eterna es el tema del club pero no sé te digo y soy el primer a favor del fútbol bonito pero claro ser romántico por serlo si pierdes todos los días no vale ¿Tú qué opinas de lo del centro del campo y del juego del equipo Curro? Pues estoy bastante de acuerdo en lo que estáis comentando yo una de las cosas que cuando veo al equipo me da envidia de los otros equipos de casi todos los otros equipos que es la fuerza la explosividad y la velocidad con la que con la que presionan y con la que con la que van a los a los duelos divididos y con la que contraatacan ¿no? y yo no sé si es falta de físico no sé si es falta de mentalidad o a lo que decís que tenemos una mentalidad de jugar bonito y no y no sufrir en el campo y no dejármelo todo pero eso es un poco lo que lo que a mí me da la impresión es cierto que con el Barcelona pues sí estuvimos un poco más pero es que en duelos contra equipos como el del otro día no nos pueden ganar por intensidad no podemos ver que eso que los balones divididos entren ellos con fuerza y que nosotros no los hagamos mira una cosa que a mí me llama la atención desde dentro del campo es por ejemplo Gumbau que tiene ya cinco tarjetas y es cierto que el otro día se le criticó que estaba en todas que tuvo varios roces con varios jugadores pero es que a lo mejor es el único no nos hemos planteado que a lo mejor es el único que está en todas porque los demás no llegan o no están con esa intensidad o no están con esa presión o con ese colmillo entonces yo creo que efectivamente lo primero es tener colmillo y salir a por todas yo el otro día os voy a comentar algo que ojalá fuera solo en presión mía pero por ejemplo ojalá no espero que no nos pase facturas lo de la selección con Brian porque ha sido de todos los partidos en los que ha salido este año en el que lo he visto más inocuo lo he visto con menos ganas de encarar lo he visto como un poco de figurita a lo mejor ya os digo que lo miré con ojos subjetivos pero fue la impresión que me dio Brian siempre que ha cogido el balón ha encarado lo ha intentado y ha forzado situaciones y el otro día prácticamente casi todos los balones que recibía los daba se dedicaba a dar pases e incluso me acuerdo perfectamente una jugada que dio un pase que lo que requería la situación era que diera el balón y que profundizara para volver a recibir y no recibió porque no arrancó ni siquiera arrancó entonces pues claro eso es un poco lo que yo es cierto que cada vez lo van a encimar más porque lo conocen pero yo lo vi muy inocuo y es un poco la sensación que a veces me da del equipo que no hay jugadores que encaren que arriesguen que presionen que tengan colmillos y yo creo que eso es lo primero que tenemos que recuperar y a partir de ahí pues a conseguir lo que podamos Capi viene el Villarreal que tampoco está para tirar cuetes esta temporada ¿se le puede hincar el diente? hombre supongo que el planteamiento sería primero trabajar mucho en defensa y luego intentar generar en ataque no irse arriba por la victoria desde el minuto uno pues como bien dice el Villarreal más flojo de los últimos cinco o seis años que se le puede hincar el diente pues claro pero hay que competir el Villarreal es un equipo que va a insertarse en la pelota que es verdad que están fallando muchas salidas de pelota que no fallaban otro año están teniendo bastantes errores arriba no son hasta el momento los contundentes que deberían de ser pero ¿qué granada nos vamos a encontrar? ¿nos vamos a encontrar un granada que quiere quitarle la pelota al Villarreal y tenerla más que ellos? pues es probable que nos faran de ahora nos vamos a encontrar un granada que vamos a apretar arriba que vamos a tener intensidad que vamos a encimar que vamos a robar y que vamos a salir rápido para marcar un gol y que en defensa vamos a jugar los que tienen que jugar en defensa y los que compiten mejor y van a estar ganando todos los duelos y van a estar atentos a la vigilancia y el portero las que vayan fuera no se las metan como decía mi amigo Miguel Heredia las que vayan fuera por lo menos no te las metan quiero decir aparte de la broma que no me quiero meter con nadie ni con el chaval menos pero de verdad que es que me da un poco de rabia porque tuvimos tres ocasiones clarísimas contra Osasuna y el otro portero las paró y el nuestro ni este día ni el anterior ni el anterior no sé que no es por que haya que cambiar al portero pero que no sé que hay que intentar todos los que juegan y los que están fuera y los que tal dar un poquito más un plus más lo que dice lo que dice compañero sacar el colmillo y competir al Villarreal este se le puede ganar pero también es verdad que este Villarreal con que tenga un día medio que y nosotros no lo tengamos pues Parejo Sarlo Gerard Moreno Morales te puede meter cinco pero antes de que cante un gallo Muchas gracias Capi Gracias a vosotros Hasta luego ¿Tú cómo ves Curro el duelo de la próxima jornada el lunes ante Villarreal? Pues lo veo muy importante lo veo muy importante para cambiar la dinámica de los puntos porque ya lo comentábamos también el otro día en cuanto ganas un partido adelantas a varios equipos te sales un poquito del pozo no demasiado pero sí por lo menos un poquito respiras y cambia un poco la dinámica del equipo y del entorno porque ya estamos viendo que estamos todos levantándonos los sesos sobre cuál es el problema dónde está el fallo cómo solucionarlo vamos a quitar a uno vamos a meter a otro entonces lo veo un partido muy importante y lo veo difícil porque aunque el Villarreal como bien decís no está en su mejor momento pero ya el compañero ha estado hablando de la calidad ha nombrado a 4 o 5 jugadores que ya quisiéramos tener nosotros a medio de uno de esos no ya uno entero sino con un medio de cualquiera de los que a mí nombraba ahí ya subiríamos bastante el nivel y lo que espero has dicho tú que hombre que el Granada a lo mejor no se tiene que ir a tumba abierta por el partido pero es que bueno hay una diferencia desde mi punto de vista entre irte a tumba abierta por el partido y demostrar desde el primer segundo que queremos llevarnos el partido y a quién y quién necesita ganar el partido y entonces a esa es el Granada que yo espero con la afición ayuda pues que desde el primer segundo salga a morder a morder no a tumba abierta y desprotegiendo hasta atrás sino a morder en cada en cada en cada balón dividido en la presión en cada vez que tengan el balón que sientan tu aliento ese es el Granada un poco que he hecho de menos el Granada en el que el equipo contrario pues no juega a lo que quiere sin que que juegue a lo que pueda o a lo que queramos nosotros entonces espero que que bueno que por lo menos pues el equipo tenga ese amor propio o los que salen tengan ese amor propio y el equipo sea lo que está ahí hablando de ser competitivo de hinquear el colmillo y de que por lo menos cuando termine el partido nos llevemos la sensación de que no hemos dado ninguna facilidad y de que de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y que bueno si nos ganan porque son mejores pues que le vamos a hacer o porque hay porque también en muchas ocasiones el fútbol depende de la suerte pero por lo menos que nos vayamos con esa sensación con la sensación de que regalamos regalamos jugadas regalamos goles de que no presionamos lo suficiente de que corren más que nosotros eso es un poco lo que espero y ojalá ya te digo podamos ganar para que cambie un poco toda la situación y nos calmemos todos un poquito y veamos la cosa desde otra perspectiva un fuerte abrazo venga un abrazo para todos cuídate hasta luego 3 y 39 neumáticos construir su nueva piscina en almapull somos especialistas también tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina de forma económica y sin grandes obras almapull profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas le esperamos en armilla en calle san miguel 69 o visítenos en nuestra web almapull condosoes punto es ¿necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿quiere vender su piso y saber lo que tributa? todas estas preguntas en Abadís abogados y asesores tienen respuesta solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís abogados y asesores su despacho de confianza en Maracena calle Ermita 20 teléfono 958 412441 y en Abadís punto es Olisán empresa de servicios de limpieza mantenimiento y conserjería en Olisán ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto somos especialistas en hoteles y restauración nuevas oficinas en edificio fórum síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20 Olisán más de 25 años en el sector nos avalan parece que ha llegado el momento de cambiar el coche venga a Mercury Motor 2.0 su Ford en polígono juncaril vehículos nuevos usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado taller oficial Ford y recambios originales Mercury Motor 2.0 venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos se sorprenderá Mercury Motor 2.0 carretera maracena al volote junto parada metro juncaril más info en mercurymotor.es Radio Cable me tiene enchufado sí como te lo digo enchufado siempre que llamo me atiendo una persona y desde aquí desde Granada que tienen una promoción pues para mí el primero que necesito algo me lo ponen que no lo necesito me lo quitan así que en Radio Cable estoy tan agustico lo que yo te digo enchufado vente a Radio Cable Fibra Móvil Principios hechas de menos degustar lo mejor de la gastronomía japonesa ya está de vuelta Restaurante Mokuren podrás llevar tu paladar al país del sol naciente con la fusión de sabores de nuestra carta disfruta de la gastronomía nipona y de un entorno único en Restaurante Mokuren Loja haz ya tu reserva en el teléfono 958-4609-70 Restaurante Mokuren.com Formate en yundenia.com Centro autorizado por la Junta de Andalucía Conoce nuestros nuevos títulos de FP online y semipresencial de grado medio y superior en acondicionamiento físico Enseñanzas y animación sociodeportiva Formación para la movilidad segura y sostenible Así como en distintas ramas profesionales de sanidad comercio y marketing y servicios culturales Y ahora llévate completamente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 modalidades fútbol montaña y pica realizamos tu gestión de becas MEC yundenia.com Hazte tu pasión tu profesión Granada en Juego Síguenos en redes sociales Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify 3 de la tarde 43 minutos Hablamos de Tercera Ref y hoy hemos invitado para charlar al presidente de la Unión Deportiva Maracena Sergio Gómez Buenas tardes Hola Buenas tardes Enhorabuena porque no habéis empezado mal la temporada sobre todo después de esta última victoria os estáis afianzando en una zona cómoda en mitad de la tabla Bueno sí pues la verdad que el equipo va creciendo poco a poco es verdad que hemos hecho una plantilla prácticamente nueve este año y a partir de ahí pues bueno la verdad que estamos contentos cada vez se van asentando más los jugadores y cogiendo lo que el trabajo que quiere hacer en el trabajo de su sierra y la verdad que bueno cada vez vamos un poquito más y nada y contentos la verdad que contentos ¿Por qué ese cambio tan radical y hacer casi una plantilla nueva después de la pasada temporada esta? Bueno pues simplemente la verdad porque creemos que ya teníamos ciertos jugadores que veníamos trabajando y viéndolos desde la temporada pasada que acorde con la filosofía y con lo que quiere realizar el trabajo el entrador y a partir de ahí pues bueno creo que también han sido jugadores que han querido estar también con nosotros que creen en el proyecto que tenemos por delante y al final bueno se ha llegado un cúmulo de cosas que creo que es bueno importante para todos Entre otras cosas ha llegado un nuevo entrenador Jesús Sierra ¿No siguió Rafa Payam? Sí la verdad que sí la verdad que nosotros estamos muy agradecidos al trabajo que hizo Rafa Payam Rafa Payam también se ha ido ahora para Ibiza de nuevo y bueno queríamos también un entrenador que con otra metodología de juego que viésemos más fútbol en este caso en Maracena como hemos tenido en años anteriores y la verdad que nada la verdad que estamos súper contentos con Jesús y el cuerpo técnico y estamos como te he dicho antes creciendo y jugando un buen fútbol que creo que el aficionado también y toda la directiva lo estamos disfrutando Sí, porque una de las cosas que define a Jesús Sierra es que es un entrenador que le gusta sacar el balón controlado desde atrás tener posesión hacer un juego fluido y bueno eso no es muy habitual verlo en tercera Sí, la verdad que sí que hay poco porque aquí se apuesta por un buen fútbol ¿no? O sea, bueno nosotros cuando yo hablé en este caso con Jesús es verdad que la filosofía que él tenía y la que nosotros queríamos en este caso para este año en el Maracena era con lo que queríamos y al final como te digo estamos de verdad bastante contentos es un entrenador valiente que le gusta jugar el fútbol desde atrás el tener la posesión del balón y la verdad que bueno que estamos como bien te he dicho antes disfrutando de ese juego que el aficionado se va contento y cuando viene disfruta de su equipo Han llegado jugadores muy jóvenes jugadores que bueno no son conocidos en el fútbol granadino vienen de fuera pero que tienen mucha calidad ¿no? Sí, la verdad que sí la verdad que hay jugadores muy jóvenes pero muy con un hambre de fútbol muy importante con una ilusión y una ambición importante en cuanto a la hora de intentar llegar a cotas mayores en los deportivos y la verdad que se está viendo y se está disfrutando ¿no? Tenemos cuatro o cinco jugadores de entre 19 21 años 22 años y se ha reducido mucho la edad de la plantilla este año pero con una plantilla con ambición ganadora con ganas de crecer deportivamente y eso al final también es algo que le está veniendo muy bien al equipo y al club Y tenéis a dos jugadores que bueno por ahora no están teniendo minutos Joaquín Amador que arrastra sanción y luego para el centro del campo Fran Moreno ¿no? que está lesionado son jugadores también importantes Sí, la verdad que sí la verdad que tenemos cuatro jugadores muy importantes que poco a poco se van incorporando ¿no? como bien has dicho Fran Moreno viene de una elección que le está dando problemas es verdad que está llegando también a su fin creo que lo vamos a tener en breve también a disposición del míster y es un jugador importante también para nosotros Halli también al central que por problemas burocráticos de documentación ya lo tenemos todo en orden y es un central que nos va a ayudar mucho al equipo con buena calidad el mismo Rosales es un canterano nuestro que también está ya con que tuvo problemas de rodillas y va a estar a disposición del entrenador ya para la semana que viene Joaquín que es un es un jugador muy importante para nosotros que pronto va a vencer ya también y cumplir su sanción y le va a dar un plus importante y la verdad que como te digo son cuatro jugadores muy importantes que al final le van a dar un plus importante que estamos deseando de que estén con nosotros porque van a ayudar a los compañeros mucho ahora mismo estáis un décimos en la tabla clasificatoria dos victorias dos empates tres derrotas es el balance que tiene el equipo vais a visitar al Torre Don Jimeno que ahora mismo tiene un punto más que vosotros en la clasificación de cara a esta próxima jornada hasta dónde puede llegar o qué objetivo se marca este año la Unión Deportiva Maracena Presid bueno la verdad que yo no te voy a engañar Javier me conoce somos integrador pero es verdad que tenemos los pies en el suelo a partir de ahí nosotros con los únicos que queremos ir partido a partido y sumar de atrás en tres es posible también estamos conscientes de que la categoría es muy fuerte y que es una categoría muy igualada cualquier equipo te puede ganar y la verdad que nosotros lo que estamos haciendo y lo que estamos convencidos es que con la plantilla que tenemos y cuando se sumen todos los efectivos que tenemos por ciertas circunstancias creo que vamos a dar un pequeño salto hacia arriba y bueno la verdad lo primero es salvar la categoría y a partir de ahí si podemos estar entre los ocho primero y a ver lo que va a pasar pues bueno pues ya está pues estupendo pero es verdad que la ilusión la tenemos tenemos ganas de competir vamos a competir a todos los rivales y bueno intentar sumar los mayores puntos posible me consta Sergio que te alegras de ver equipos granadinos como por ejemplo Huetor Vega o Motril segundo y tercero en la clasificación supongo que será envidia sana ¿no? si si bueno yo es que es mi envidia la verdad que es que me alegro muchísimo por los equipos granadinos ojalá que sigan ahí ojalá que puedan disputar por yo porque son experiencias muy bonitas para los clubes para los esfuerzos de la directiva los esfuerzos de los jugadores y yo me alegro muchísimo que tanto Motril como Huetor Vega ahora están en puestos privilegiados y ojalá se mantengan ahí hasta el resto de temporada y ojalá que la acompañen más equipos ¿no? porque la verdad que tenemos que que tenemos que hacer y estar contentos de que todo el equipo granadino les vaya bien ¿no? Huetor Vega seguro que también ahora con el cambio de entrenador un buen entrenador de Granada que conoce a la plantilla seguro que van a tirar también para arriba o sea hay equipos granadinos competitivos con buenos jugadores y ya te digo ojalá que sigan que sigan ahí arriba y los demás podamos estar los más arriba por sí que también Sergio Gómez gracias gracias a ti un abrazo hasta luego las impresiones del presidente de la Unión Deportiva Maracena 3 y 51 a vuelta hablamos de Primera Andaluza Junca Diesel su estación de servicio en Juncaril ahora también gasóleo a domicilio Junca Diesel llena al mejor precio y con la mejor calidad trato personalizado comprueba a diario los precios más competitivos en nuestra web Junca Diesel su combustible a domicilio teléfono de pedidos 958 43 45 98 Neumáticos Los Cármenes taller de mecánica y diagnosis en general todo para su automóvil revisión completa y mantenimiento aceite, filtros, distribución embrague Los Cármenes póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada estamos en Polígono Juncaril al volote más info en nloscármenes.com Neumáticos Los Cármenes su taller de confianza Formación Profesional y Técnicos Deportivos Yundenia ¿Quieres ser profesor de autoescuela o profesor de educación vial en ayuntamientos institutos, etcétera? Realiza con nosotros el Técnico Superior de Movilidad Segura y Sostenible o el Técnico Superior de Acondicionamiento Físico Rápida Incorporación Laboral Para más información yundenia.com Además si te inscribes en uno de nuestros cursos tendrás totalmente gratis un curso de Técnico Deportivo entre nuestras más de 15 especialidades Fútbol Montaña Ípica yundenia.com Haz de tu pasión tu profesión Granada en Juego El deporte hecho radio Javier Palma Vamos a hablar de la primera andaluza se jugó este pasado fin de semana una nueva jornada y ha habido cambio de líder David Contreras Buenas tardes Buenas tardes Javier Porque el Santa Fe le ganó la partida al Celtic y el equipo Santaferino es el nuevo líder de la temporada Pues sí el Santa Fe le ha rebatado el liderato al Celtic eso sí están los dos equipos empatados a puntos tanto Santa Fe como Celtic empatados a 15 puntos pero por la diferencia de goles el equipo que dirige Luis Torres es el nuevo líder de esta primera división andaluza tras esa victoria por 2 a 1 ante el Celtic y un Celtic que ocupó el liderato desde la primera jornada y que tras esta primera derrota cae a la segunda plaza de esta primera división andaluza tercera plaza está el Wallis que también disputaría play-off volvió a la centra de la victoria el equipo dirigido por Manolo Rojas venció por 2 a 0 al Durcal con dos goles de Funes en la segunda mitad le dieron la victoria al conjunto axitano y cuarta plaza última de play-off de ascenso sería para el Atlético Monachil que pidió el conjunto Serrano en su visita a un base Gavia que está reaccionando tuvo un mal comienzo el equipo Gavirro pero ha enlazado dos victorias consecutivas y ha salido de esa zona de abajo de la tabla clasificatoria y el Atlético Monachil a pesar de esa derrota sigue en zona de play-off quinta plaza para el Salar Club de Fútbol que se vio sorprendido por el Club Deportivo Ciudad de Baza empataron a uno el Baza que llegó a Salar sin haber puntuado y con este igualada suma su primer punto de la temporada el equipo del norte de la provincia ya en otros partidos de la jornada la Unión Deportiva Maracena B perdió ante el Vandalia primera victoria del Vandalia de Asin Oscar Gómez en el banquillo que fue destituido la pasada semana el equipo azulgrana venció por uno a tres al conjunto maracenero a pesar de que fue el conjunto azulillo el que se adelantó pero el Vandalia pudo remontar el partido el Pulguena Club de Fútbol sigue haciéndose fuerte en casa el equipo que dirige José Antonio Echaito Díaz venció por dos a uno al puerto de Motril la Unión Deportiva Alfacal sigue escalando posiciones venció por cero a uno al conjunto del Villanueva Mesías y ya en el último partido de la jornada el Culler Vega venció por dos a uno al Cubillas del Volote segunda victoria consecutiva del Culler Vega y segunda derrota consecutiva del Cubillas un Culler Vega que ha tenido novedades en su cuerpo técnico ya que Alberto Chacón acompañará Alejandro Jiménez en el banquillo del conjunto Cullero por lo que esta temporada no está atravesando un buen momento personal la entrenadora del Culler Vega y Alberto Chacón llega para echarle una mano tenemos el once más destacado de la jornada David tenemos el once en la portería está el Cancervero del Club Deportivo Santa Fe Rubén Aro la defensa formada por cuatro jugadores Aitor del Club Deportivo Ciudad de Baza Cata del Guadix y Javi del Unión Deportivo Alfacar y Juanillo del Base Gavia en el centro del campo están Funes del Guadix Enzo del Culler Vega Diego del Unión Deportiva Alfacar y Antonio Molina del Bandela de Peligros y la delantera Piru del Club Deportivo Santa Fe y Álvaro del Cruyena Club de Fútbol muy bien gracias David venga un abrazo ¿Hechas de menos de gustar lo mejor de la gastronomía japonesa? Ya está de vuelta Restaurante Mokuren Podrás llevar tu paladar al país del sol naciente con la fusión de sabores de nuestra carta Disfruta de la gastronomía nipona y de un entorno único en Restaurante Mokuren Loja Haz ya tu reserva en el teléfono 958-4609-70 Restaurante Mokuren.com Su sabor tradicional Su bizcocho tan blandito El blanco del azúcar en los labios Tu Maritoni La de toda la vida Sin lactosa Sin aceite de palma Yo crecí con el sabor de Maritoni Y quiero que mis hijos también En casa nunca faltan En el desayuno La merienda En el recreo Maritoni Maritoni Tu dulce alimento ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís Abogados y asesores tienen respuesta Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís Abogados y asesores Su despacho de confianza en Maracena Calle Ermita 20 Teléfono 958 4124 4141 y en Abadís y en Abadís punto es Granada en Juego el deporte hecho radio Javier Palma Y en la recta final varios apuntes Fran Árbol ha sido convocado para el Mundial Sub-17 El jugador del Granada Club de Fútbol ha sido citado por la selección española para la cita de Indonesia que se celebrará del 10 de noviembre y hasta el 2 de diciembre Aquí nuestra enhorabuena a un cancerbero con mucha proyección en la entidad Rojilbanka Además de este apunte también podemos contarles otros asuntos que recogemos en nuestra página web Allí los pueden ampliar en cuanto besen Por ejemplo Granada va a celebrar este domingo el quinto memorial Andrés Pérez Prieto el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada Jorge Iglesias ha firmado esta mañana en la presentación que el objetivo es recordar a una persona que representaba los valores del deporte El granadino Pedro Capilla se alza campeón del circuito Albatros 2023 de golf Atarfe se va a estrenar este año en el Rally Ciudad de Granada Y una noticia también que nos gusta y es que Carlos Rodríguez ha renovado con Ineos Lo ha hecho el ciclista hasta 2027 Un acuerdo que permitirá al de Almuñécar con tan solo 22 años seguir mejorando y luchando por conseguir buenos resultados con una mayor frecuencia Desde aquí también la enhorabuena a la gran figura ya no solo del ciclismo granadino sino del ciclismo nacional el corredor de Almuñécar Carlos Rodríguez Es todo por nuestra parte como siempre muchas gracias por la atención que nos dispensan a diario Nosotros regresamos mañana aquí en Radio Marca Granada y Radio Futura Toda la información la tienen en Granada en Juego.com Información Deportiva al instante Un saludo Buenas tardes Síguenos en redes sociales Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!